Después de este tiempo, de casi 47 años, al frente del museo y al frente de otros aspectos de la vida cultural en Colombia, pero sobre todo yo me quiero entrar en el museo. ¿Usted cómo ve el mundo del arte, de las artes plásticas en Colombia? ¿Cómo lo ve? O sea, ha tenido todo un recorrido. ¿Cómo ve usted ese mundo? A ver, lo veo como con una fecundidad y una fortaleza gigantesca. Son varias generaciones ya, porque estamos, ya estuve con los maestros, con la generación de Alejandro Begón, de Edgar Negriet, de Ramírez Villamizar, de Enrique Grau, de Armando Villegas. Luego me casé con un artista de la segunda generación siguiente, con Fernando Botero. Viví y aprendí de él enormemente de esos años de mi matrimonio. Luego llegué a la generación que sigue, a Luis Caballero, a Lorenzo Jaramillo, a Santiago Cárdenas, toda esa generación maravillosa. Luego la generación de Carlos Salas, de Diego Mazuera, de Carlos Alcana Mijoy. Y finalmente los jóvenes de hoy. Hay una gran cantidad de artistas, una pluralidad gigantesca de artistas excelentes. Y veo también un gran facilismo en muchos de los jóvenes, que creen o que sienten que por dibujar o para hacer tres líneas ya son artistas. Y resulta que eso no es así. Ser artista es no solamente tener una idea, es llevarla a cabo. Llevarla a cabo en forma original, personal, sin que se parezca a nadie, con un idioma propio, con algo que no sea perecedero y volátil. Eso es lo que siento. ¿Y eso hace falta hoy? Yo sí creo. Falta mucho rigor. Muchísimo rigor. Por un lado, me emociona mucho la cantidad de artistas que surgen diariamente, porque son hordas, toneladas. No significa que todos sean buenos. Hay magníficos, extraordinarios. Y no creo que la comercialización que se está haciendo del arte, no solamente nacional, internacional, ayude y contribuye mucho a la calidad. Y lo único que importa en el arte es la calidad. Es lo único. En el ámbito del arte, que no tiene que ver con los creadores en sí, sino con las personas que se pueden incluir dentro de nombres gestores, o hay que habría también galeristas, que habría también mucha gente del sector, pero no los artistas. ¿Usted cómo ve ese sector? Mira, me entusiasmo mucho que surgen todos los días curadores, gente muy, muy seria. Muy seria, porque se han preparado, han estudiado. Eso lo veo como algo positivo y maravilloso. Y otros que no lo son. Y resulta que, mira, yo siempre he dicho, porque yo normalmente, hasta hace unos años, recibía artistas que querían mostrarme su obra los martes. Y yo siempre les decía, mire, uno puede ser un mal dentista, o un mal abogado, y no lo sabe nadie distinto del fiel. Pero si uno es un mal artista, no es nada. Porque en el arte no puede haber mediocridad. En el arte es excelencia o nada. Eso es lo que yo creo. Este medio es muy complejo. Mucho. Pues que ha hecho mucho. Y la han criticado mucho. Pero la pregunta no es si la han criticado, porque pues eso no es noticia. Sino, ¿usted cómo ve el medio en sí? Mira, en este país y en el mundo entero, Apenas uno se destaca del pelotón, como Nairo Quintana, que es un berraco absoluto, y yo soy gran admiradora de él y de su hermano, dicho sea el paso. Apenas uno se destaca del pelotón, uno es el polo de atracción de todas las críticas. Eso es inherente al trabajo. Eso es parte del oficio. Yo he sido, lo decía en un reportaje hace pocos días, soy PHD de la vida en ese campo, de la escuela de la vida. Porque me han atacado, me han calumniado, como no te puedes imaginar. Viene como por épocas. Hubo una época en que dijeron que yo había regalado todos los cuadros del museo, que se los había entregado a los bancos. Ahí voy a presentar dentro de poco tiempo, en el mes de abril, la colección permanente del museo, en dos tomos. Me han dicho de todo. Todo lo que te puedes imaginar. ¿Y qué? Yo he seguido mi camino. Nadie es monedita de oro para que todo el mundo le guste su trabajo. Y además yo sé que hay muchísima gente que le encantaría estar sentada donde yo estoy sentada. A mí no me interesa eso, Diego. Digo, y lo he dicho en varias entrevistas en estos días, que la única forma de vivir la vida es guiándose por su propio criterio, su propio sentido ético, moral, profesional, y seguir adelante. ¿Cómo cree usted que ha crecido ese entorno del que usted hace parte dentro del contexto social colombiano? Yo creo que han pasado cosas muy importantes en el país en el arte y muchas otras sin ninguna importancia. Nosotros fuimos la primera entidad que le dio al país una apertura artística en el sentido de que empezamos a traer los grandes nombres del arte universal de Colombia. empezando con la exposición con que inicié, que fuera de Alexander Calder, y el gran Picasso de dos metros, tres mujeres en la fuente, y el Chacal con que empecé. Pero con todas las exposiciones internacionales de la más alta dimensión, abrimos las compuertas del arte en Colombia al arte internacional. Construimos este edificio con el mayor esfuerzo, porque aquí en este edificio no hubo un solo centavo de la nación ni de la nación ni de la ciudad, todo fue dinero de la comunidad. Hicimos carreras de caballos, premies de películas, subastas, todo lo que te puedas imaginar. El gran, la gran campaña de Santiago Cárdenas de cumple un adivinio. Y así construimos los dos primeros pisos. Y no podíamos terminar el edificio. Yo ahora contesto tu pregunta. En la segunda etapa, ya no teníamos de dónde sacar plata. Yo no sabía qué más inventarme. Y el presidente Belisario de Tancur, quien es el gran protector de este museo, y adoro, me consiguió con las corporaciones de ahorro y vivienda, 40 millones de pesos, 10 de cada uno prestados, que respaldamos con obras del museo, con obras de la colección. Y por último, te digo una cosa que es una anécdota que cuento siempre. Cuando yo llegué a la casa y le dije, y dije que me casaba con un pintor, con Fernando Botero, que como, si me pasa en la revista Semana que está por ahí, él no usaba trapo para limpiar los pinceles. Se limpaba los pinceles en los pantalones. Entonces salía de su estudio, que quedaba en la 38, con la séptima, un huequito húmedo, chiquitico, oscuro, atravesaba el Parque Nacional y me recogía en mi casa, la casa de mis padres, que era y sé, y que hoy es la mía, en la 35 con la quinta. Mamá le abría la puerta y se quedaba horrorizada. Y cuando yo llegué y dije que en nuestro, una última paréntesis, nuestro matrimonio, nuestro noviazo se celebró como cualquier policía que se respete en el Parque Nacional y entre la 34 y el cisne, que quedaba aquí enfrente, y era caminando y devolviéndonos. El cisne era una cafetería de intelectuales. No eran, estaban todos, Romelio Salmona, Marta Trava, etcétera, etcétera. Y volvíamos a la casa. Cuando yo le conté a mamá, le dije a mamá y papá, que me casaba con Fernando Botero, mi tía Amalia me dijo, pintor de brocha gorda, mía. Eso no existía. Mamá se cayó desmayada, pero no creas que es una figura literaria y eso así, y se desgonzó. El arte no existía. Existían grandes artistas, Alejandro Obregón, pero no era algo de la ciudad, ni de la comunidad, ni de la sociedad, ni de nadie. Eso a nadie le interesaba. De gloria sea, o la quieren o la odian. Eso pues... Eso es un hecho. O me quieren o me odian. Bueno, ¿y usted por qué cree que eso pasa? Porque este es un país muy complicado, Diego. Porque es un país de celos, de envidias, de... Y por lo que te decía, cuando uno está en el limelight, como se dice en inglés, en la luz, cuando uno está frente al foco que lo ilumina, pues uno genera un montón de sensaciones lícitas en los seres humanos. Uno no es nadie para que lo quiera todo el mundo. Todos los seres humanos tenemos derecho de querer o no querer, de apreciar o no apreciar, de admirar o no admirar. Yo no he pretendido jamás que todo el mundo, en veneración, la gloria sea, no, en absoluto. No me importa que me quieran las personas que yo quiero. Que eso me importa mucho. Y me importa profundamente lo que yo creo de mí misma. Lo he dicho mucho en estos días porque es lo que yo pienso. Todos estamos en el camino de la vida y a todos nos juzgan. A uno les parece que tú eres un periodista maravilloso y a otros que eres el más malo del mundo. Uno no tiene sin un camino, Diego, que es seguir su propia intuición, su propio criterio, su propio sentido de lo que está bien y lo que está mal. Su propio sentido de lo que es profesional. No hay otro. Si le gusta a uno o no le gustan los otros, eso es secundario. Porque lo poderoso es dejarse llevar por lo que es uno mismo. Yo siempre he dicho que la importancia de un ser humano es esto y esto. La cabeza y el corazón. Todo lo demás no importa. Ni el dinero, ni la belleza, ni el vestido a última hora, ni las pestañas, ni nada. No importa eso. Y en ese transcurso de tiempo, ¿usted ha sido feliz? ¿En los 35? ¿En los 46? Sí, he sido muy feliz. He tenido momentos muy duros. Uno de mis hijos tuvo un cáncer que, bendito sea Dios, superó. Ese es el momento más duro de mi vida. Otro de mis hijos tuvo un problema político que, bendito sea Dios, superó y salió de ese mundo tan infernal que es la política colombiana. He tenido momentos muy duros y he sido profundamente feliz porque he sido una mujer realizada. ¡Gracias! ¡Gracias!